Ok, ahora sí mis chicos de quinto, bienvenidos a nuestra clase de medio social. Bueno, el día de hoy, antes de comenzar con la clase, necesito comentarles algo, ¿verdad? Bueno, durante esta semana, durante estos días, les voy a estar enviando a ustedes sus tareas pendientes, así que por favor, estén preparados, ¿ok? Ok, otra cosa, se recuerdan que ya hace varios días, no me vayan a desactivar cámara ahorita que estoy explicando, durante hace varios días, creo que fueron hace como tres semanas o dos semanas atrás, que yo les pedí que me trajeran el portafolio, ¿ok? Bueno, y hubo unos compañeritos que no me lo trajeron, y yo les dije, ¿qué quieren que haga? ¿Los espero o qué? Y ustedes me dijeron, mis, espérenme, y nosotros se lo llevamos esta semana. Bueno, ya pasaron como dos semanas, una semana, y no recibí esos portafolios. O sea, perdieron 15 puntos. Si usted el día, el día de hoy, está preocupado por esos 15 puntos, porque ya son 15 puntos, ¿sí? No es un punto, no son dos, no son tres, son 15 puntos, me va a escribir y se va a poner de acuerdo conmigo si se lo recibo todavía o no, ¿ok? Indicándome por qué motivo no me entregó su portafolio, ¿sí? Bueno. Otra. Emilio, no sé si me, viste mis mensajes el día de ayer, ayer te envíe información, si no para que estés al pendiente de mis mensajes, ¿ok? Bueno, eso. Ahora, los demás, pues solo al pendiente de algunas tareitas que les hacen falta, ¿verdad? Posiblemente son páginas, posiblemente son copias en el cuaderno, pero los felicito por haber entregado su portafolio. Ahora, los que no, por favor, si usted tiene preocupación de esos 15 puntos, se puede comunicar conmigo para ver a qué acuerdo llegamos, ¿ok? ¿Todo claro o alguna duda? Todo claro como el agua. Ok, todo claro como el agua, ¿verdad? Muy. Mi portafolio, ¿verdad? Tu portafolio, yo sí lo tengo. Qué bueno. Sí lo tengo, no te preocupes, sí lo tengo. Bueno, vamos a comenzar con el dato curioso de Saúl. Saúl, dice, Alemania es una de las superpotencias económicas. Si hablamos de ese ejército, no está ni entre los 10 mejores, siendo superado en este aspecto, incluso por Brasil. Ok, gracias por esa edad. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con la clase. Como ustedes pueden ver aquí en pantalla, ¿qué les estoy pidiendo? Libro y cuaderno. Libro y cuaderno. Ya ya los tengo. Libro y cuaderno, excelente. Muy bien, para esto necesito que se ubiquen en la página 168. 168, 168. Y de una vez, en la parte de arriba o en la parte de abajo, van a escribir la fecha del día de hoy, ¿ok? Desastro es natural, es un ejemplo, un terremoto, un tsunami. Excelente, muy bien, muy bien, muy bien. Ya queremos entrar al tema, ¿verdad? 168. Hoy es lunes 26 de julio, ya casi fin de mes ustedes. Lunes 26 de julio. Cada vez falta menos para terminar el ciclo escolar. Dime. Solo nunca se ha preguntado qué pasaría si echaran, por ejemplo, un iceberg dentro de un volcán que va a hacer erupción. Nunca me lo había preguntado, pero ahorita sí me puse en qué pensar. ¿Sabe qué sería peor? ¿Y qué cosa ha hecho? Yo pensé que derretía el iceberg, pero no. No, porque es un iceberg, es súper, súper congelado, súper frío y se juntan dos. Súper grandes. Ajá, se juntan dos. Lo vuelve gas de una vez. Dos temperaturas. Una explosión. Y son como que si caían meteoritos desde el volcán. Ok. No voy a dormir esta noche, Miss, ya me dejó que pensar. Ok. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Antes de comenzar con la clase, ¿sí? Vamos a tener una actividad, una actividad de dinámica. Para esto. Ok. Para esto voy a crear, vamos a ver, ¿cuántos voy a crear? Ok, voy a crear uno, dos, tres, cuatro. Cuatro salas. Ok. Cuatro salas. Voy a crear cuatro salas. ¿Qué vamos a hacer? Solo va a ser como un minisegundo para que esto se ponga de acuerdo. Ok. Vamos a jugar la actividad de mímica. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, voy a crear estas cuatro minisalas. Por ejemplo, si a la sala número uno le corresponde realizar una mímica de un huracán, todos se van a poner de acuerdo cómo van a representar ustedes ese huracán. Cómo lo van a hacer por medio de mímicas. Cómo van a mostrar a mí que es un huracán. Ok. Van a hacer cuatro. Va a ser huracán, va a ser terremoto, va a ser inundación y va a ser tornado. Ok. Cuando ya lo está haciendo ahí. Van a hacer cuatro. Repito, para que usted piense, vamos a ver en qué equipo le toca. Ahorita voy a hacer las salas aleatoriamente. No voy a ir eligiendo uno por uno. No. Ok. Bueno. Va a ser un huracán, un terremoto, una inundación y un tornado. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a entrar a su sala, le voy a indicar qué le corresponde a su grupo y solo ustedes van a saber qué van a imitar. Los demás tienen que adivinar qué tipo de desastre están representando ustedes. Ok. ¿Sí comprendimos? No, yo voy a entrar a la sala de ustedes y les voy a decir el desastre natural que les corresponde. Y los demás que no están en su equipo van a adivinar qué desastre natural es. Por eso les digo, solo van a ser cuatro. Va a ser huracán, terremoto, inundación y tornado. ¿Ok? ¿Sí comprendimos para que pueda crear las minisalas? Sí. ¿Sí? Ok. Sí, mis y medio. Ok. Matías, dime. Le quería hacer una pregunta. Dime. Bueno, la respuesta de que por qué no se lo podía enviar, está en el chat. Se lo dejé en el chat. No le podía enviar el folder. Ok, voy a revisar. Voy a revisar el chat. Bueno, ahora sí, no hay duda de la actividad. ¿No? Bueno. Ok. Bueno, mis chicos, de verdad, los y las felicito. Espero se hayan relajado un poquito con esta actividad. ¿Sí? Muy creativos. La verdad que muy creativos. Excelente. Todos ahorita los que participaron tienen un punto extra. Así que felicidades por ese punto extra. Se dieron cuenta qué fácil es ganarse ese punto, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar con la clase. Estuvo divertido, mis. Estuvo divertido. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar con la clase. Ya hicimos nuestra actividad de Mímicas. Ahora sí, regresando al libro, página 168. Bueno, como podemos ver, vamos a hablar hoy sobre los, ¿qué? Desastres naturales. Desastres naturales. Exactamente. Bueno, en su cuaderno, por favor, me escriben la fecha del día de hoy. Y como título, Desastres Naturales. Y como título, Desastres Naturales. En el cuaderno mismo. En el cuaderno, así es. Así es, así es. En el cuaderno. ¿Se acuerdan de mis? Sí. Libro y cuaderno. Como mis desastres naturales. Desastres naturales, así es. Igual está en pantalla. ¿Te escucho, Alejandro? Mis, ya revisé la tarea esa de los ecosistemas. ¿De los ecosistemas? No, les digo que estoy terminando de pasar cuadros. Ah, bueno. Sí, sí. ¿Por qué? A mí se le da una pregunta. Ok. No, todavía estoy terminando. Les digo que ahorita voy con ustedes. Ayer terminé con cuarto. Ahora sí. Bueno. Estamos a avanzar ya, me indicó, aunque me quedan 10 minutos. Y si no, nos quedamos sin tiempo, ¿verdad? Bueno. Bueno, como podemos ver nosotros aquí en pantalla, veamos qué son los desastres naturales. Para esto, por favor, necesito que me ayude a leer hasta el primer punto. Hillary, princesa, hasta el primer punto. Está bien, mis. Muchas gracias. Estaba copiando el título de mi casa. Ahorita se lo leo. Ok. Bueno, y después puedo leer yo. Los desastres naturales son fenómenos del medio físico que no se pueden prever, que no se pueden prever y pueden tener efectos catastróficos para la humanidad. Gracias. Seguimos, Leslie. Estos fenómenos constituyen un obstáculo para el desarrollo económico y social de la región afectada, especialmente en los países en vías de desarrollo. Ok. Gracias, princesa. Bueno. Feliz. Como podemos ver, muy bien. ¿Qué son los desastres naturales? Sí. Ahorita continuamos con la lectura, ¿ok? Bueno. Vemos que los desastres naturales dicen que son fenómenos del medio físico. ¿Sí? ¿Será que les pregunto a ustedes? Los desastres naturales, escuchen, naturales. ¿Nosotros los podemos prevenir o no? A ver, Saúl. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? Los desastres naturales solo se pueden como un preaviso que van a ocurrir, pero prevenirlos, 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 no se puede porque es algo que ya ocurre como que si fuera algo normal en lo que es el ciclo del ambiente de la tierra. Ok, muy bien. Excelente respuesta. Gracias. ¿Alguien más que quería dar su respuesta? ¿O seguimos con el tema? Bueno. Continuamos, ¿verdad? Exactamente. Los desastres naturales nosotros no los podemos prevenir. ¿Se puede anticiparle a la población que puede, por ejemplo, haber un terremoto? Sí, pero que lo podemos prevenir, no, ¿ok? Porque como lo decía ya Saúl, es algo en sí de la naturaleza, del planeta Tierra, es algo que nosotros no podemos evitar, ¿verdad? Pero sí podemos hacer algunas, tomar algunas medidas de precaución ante un desastre natural, lo cual ya vamos a ir viendo, ¿verdad? Bueno, en su cuaderno necesito que por favor me copien lo que está en pantalla, pero hasta el primer punto, hasta el primer punto, donde dice los desastres naturales, son fenómenos del medio físico que no se pueden prever y pueden tener efectos castatróficos para la humanidad. Hasta ahí, hasta el primer punto. Bueno, en lo que ustedes van copiando les voy a dar aquí un ejemplo, ¿verdad? A ver, por ejemplo, la inundación. Resulta que la inundación viene y arrastra la capa, ¿verdad? Al perfil del suelo, ¿sí? La capa fértil del suelo. Bueno, todo esto tarda años en recuperarse. También tenemos el ejemplo de un terremoto. Un terremoto puede destruir miles de viviendas, ¿verdad? Creo que hemos visto, no lo hemos vivido, gracias a Dios, pero sí hemos visto en imágenes los desastres que ha causado un terremoto, ¿sí? Daños a la economía del país también, ¿verdad? Por grandes pérdidas. Por ejemplo, el terremoto de México del 2017, no sé si esa era la fecha. Ok, muy bien. Sí, hay varios terremotos. El de Guatemala fue el 74 o el 72. Aquí en Guatemala también, en el 72. Mis abuelos no vivieron. Ese terremoto dejó destruido lo que ha sido la capital, gracias a eso se terminó de destruir parte de Antigua Guatemala, y fueron bastantes pérdidas humanas, y todo lo que era la capital por donde está, o también el puente que está por donde está, todo eso estaba pero hecho ruido. Pero digo, no solo hay pérdidas materiales, sino que también de personas, ¿verdad? De vida. Dime, Alejandro. Mis abuelos vivieron ese terremoto. ¿Vivieron ese terremoto? Creo que sí, la mayoría de sus abuelitos vivieron esos, es más. La casa de mi difunta, mi difunta, mi abuela, se derrumbó con ese terremoto, y se construyó la que está enfrente de mí ahorita. Ah. Ok, muy bien. A ver, Juanmi, ¿te escuchó, Juanmi? Sí, Denise. Ya, muy bien. Mal, está mi abuela también lo vivía, nada más que mi abuela también, o estaba en otro, en otro parte del mundo. También. Bien. Ok, sí se dan cuenta que sí, creo que la mayoría de su familia, al menos los abuelitos sí lo vivían. Mismo. Al menos los abuelitos sí lo vivían. Dime. ¿Cuál fue el terremoto más grande del mundo? Sí, yo lo vivía. Los de Asia. Los más grandes, los que fueron separando los continentes. Bueno, pero en ningún país en la actualidad. Específicamente. Ahorita te digo, solo me estoy quedando sin tiempo y voy a leer los datos curiosos que me escribieron aquí, que ya no los pude leer al principio, ¿ok? Pero ahorita te digo. Bueno, aquí tenemos un dato de Luis. Dice, Honduras es el segundo país más grande de Centroamérica. Tiene extensas playas caribeñas, selva, gran cantidad de terreno, pueblos coloniales con mucho encanto, ruinas mayas, una gran variedad de aves y el segundo arrecife de coral más grande del mundo. Así llamó el escritor. Vamos a ver aquí el escritor. El escritor. Bueno, vamos a ver Alejandro. Dice, durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania intentó tomar Rusia, pero debido a que llegó el invierno y no estaban preparados con suministros ni ropa para invierno, murieron de congelamiento y tuvieron que retroceder. Ok. Sí. Interesante, muy interesante. Mis, literal, eso fue un salvados por la campana. Fueron. Exacto. Uy, así, fueron salvados, ¿verdad? Fueron salvados. ¿Qué habrá pasado si el muro de Berlín hubieran demolido en su totalidad cuando se unificó los dos alemanes? ¿Qué hubiera pasado? Sí, porque todavía están las ruinas, pero si se hubiera demolido de un por sí, todo. Bueno, en sí recuerden que el muro de Berlín era para, era como para protegerlos, ¿verdad? No, era para dividir el estado comunista del, ¿cómo se llama el otro? Del, del estadounidense. Es que, parecía. Eran los estadounidenses y los rusos, comunista y no, capitalista, capitalista. Pero al final también lo terminaron usando para rodearlos, para protegerlos. Mis, no, eso fue en Polonia, de que fue una cosa de un gueto donde había muchos judíos. Y que la mayoría terminaban muriendo de una u otra cosa. Exacto. Turbio. El muro de Berlín solo era para separar porque no querían que las personas se pasaran de un lado para el otro. Cuando lo demolieron fue cuando con esto del proyecto marcha se logró unificar la occidental. No, yo copié. ¿Ya? Ok. Ya me estoy saliendo del tema, entonces. Bueno, vamos a ver, regresamos. Ahora sí. Ya, muy bien. Bueno, ahora sí, regresando aquí a lo de Juanmi. El terremoto en sí más grande fue de Valvidia, que fue en el año de 1960. Ok. No sé si está Juanmi ahí, si me escuchó. Fue el más grande. Podemos decir que lo tomaron como el más grande, ¿verdad? El de Valvidia en 1960. Yo estaba leyendo un día de que el terremoto dobló 30 años. ¿30 años? Está bien. Tal vez fueron como mini temblores, porque un terremoto que dure 30 años, pues tampoco, pero mini temblor. Bueno, vamos a ver aquí. Me queda un minuto y necesito pasarles asistencia. Este tema nos queda pendientes porque si nos falta terminar, entonces continuamos el día de mañana, ¿ok? Guarde ahorita su cuaderno, guarde su libro y no hay tarea. Únicamente tenían que copiar hasta el primer punto. Hasta ahí llegamos el día de hoy. ¿Te escucho, Ivana? Le envío un dato curioso en el chat. Ok, bueno. Si no me da tiempo, lo guardamos para mañana. Ok, mis. Porque me voy a quedar hablando solito para pasarles asistencia. Bueno, escuche su nombre, puede salir de clase y nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!